que se llama La Montaña ojalá muchos la conozcan y canten con nosotros Oye, otra cosa no sé si alguien quiere preguntar algo ¿Quieres saber algo de nosotros? ¿Cuál es nuestra comida a favor? ¿Nada todavía? ¿No están vergonzos? Están tímidos La fila vamos a tocar estos Vamos Bueno Como la vida nueva Se repite la encina En el valle espiritual Ella, de la nueva extranjera Me guía a la ribera Donde nunca fui a parar Y se va enfrentando Tremendo día de sol El cañón Como esperando Tu eterna habitación Su vibración Y vámonos Al momento en que me a grabar Se confunde en tu hogar Fuiremos en él Y yo Quiero estar en este lugar Donde el tiempo nos atrasa Recogiendo el ayer Y... Y... En una red Y nos dormimos en un cuento Y de la calza la piel Recién dormido despediré A su cascader El caminito delgadito Detedor de café Molido y vámonos mi amor Al momento en que me a grabar Se confunde en tu hogar Vivimos en el... Vivimos en el... Y yo... Quiero estar en este lugar Donde el tiempo nos atrasa Recogiendo... Vámonos... 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 Al momento en que me a grabar Se confunde en tu hogar Se confunde en tu hogar Y... Vámonos... Vámonos... Y yo... Quiero estar en este lugar Donde el tiempo nos atrasa Se confunde en tu hogar Se confunde en tu hogar Recogiendo en la tierra Se confunde en tu hogar Se confunde en tu hogar